R.N.B. La Radio de la Información presenta Aló Presidente, el programa del Presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del Presidente con su pueblo. Atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite InterSat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela, desde la Unidad Educativa Donay Parra Jiménez, en Santa Inés de Barinas, 141 años después del desarrollo de la histórica batalla, donde Ezequiel Zamora venció, en este territorio, al general Pedro Ramos. Acción importante de la Guerra Federal. Buenos días, Venezuela, nuevamente. Sean todos bienvenidos. Hoy, domingo, 10 de diciembre de 2000, Día de San Melquía, del programa número 54 de Aló Presidente. Aló Presidente, rumbo ya a sus dos años de transmisión, se ha convertido en el primer programa de opinión de la radio en Venezuela, y el único en el mundo donde un jefe de Estado, en su calidad de conductor, marca la importancia absoluta de interactuar con el pueblo y analizar grandes temas de interés. Hasta el momento, el jefe de Estado ha hablado por teléfono con 652 personas y ha resuelto más del 85% de los casos que le han planteado. Y aquí está ya con Venezuela el Presidente de la República Bolivariana. Buenos días, Presidente Chávez. Buenos días, hermanos, buenos días a todos, buenos días a Venezuela. Buenos días a toda esta gente de Barinas, desde Santa Inés. Avivan las candelas el viento barinés, y el sol de la victoria alumbra en Santa Inés. Ese es el viejo himno de la Federación. Bueno, estoy seguro que ese himno federal sigue resonando por las sabanas de Barinas. Saludos al señor Gobernador, a mi padre, esta mañana le pedí la bendición y ya me la echó. De que no se la pide otra vez. Y a mi madre, quien está con nosotros y todo este equipo. ¿Qué tal, Dávila? Usted venía viendo en el mapa la ubicación de Santa Inés y no se teló. Pero estamos en la margen derecha del río Santo Domingo, a mitad de distancia entre la ciudad de Barinas y la desembocadura de este gran río en el Apure. ¿Qué tal, José Vicente? El comandante de los elegantes, vino muy elegante el canciller hoy. Igual el ministro José Rojas. Blancanieves también. Blancanieves Portocarrero, viene muy elegante en esta mitad de sabana. No, hay corrientes de los elegantes y los patas en el suelo. Todos somos patas en el suelo, pero ellos son un poco elegantes. Jordani vino con una gorra, traje de campaña con una gorra de la CDG. José Rojas con una corbata muy fina. No, igual genatio. Ahí vamos, presidente. ¿Qué tal, José? Ahí vamos. ¿Cómo están los reales? Bueno, los reales están bien guardados, presidente. Sí, bien guardados. Pero le has entregado los reales. Sí, señor. A los gobernadores. ¿Cómo lo llaman? Codo de cabilla. Codo de cabilla. Tienes una fama de tacaño. Bueno, para eso estamos, para cuidarlo. Para cuidar los reales. Sí, señor. Bueno, ¿y qué tal? Nosotros lo que queremos es que suelten los reales rápido. Para educación, sobre todo. Para la educación, que suelten los reales rápido. Sí, señor. Ahí lo tienes al lado, pues dale por el codo, a ver. Pero cuidado que aporre a tu si le da. Genatio vino también de campaña. Luisa Romero de campaña, la ministra de producción y comercio. ¿Qué tal? Debe ser, como debe ser en estos ambientes, ¿no? Sí, bueno, la combinación, nos combinamos todos. Silberto Rodríguez Ochoa. Ahí está todo el equipo, casi que el gabinete en pleno. El ministro de salud y desarrollo social. Por allá está el general Pérez Arcai, un gran zamorano. Le pasaste por un lado, ahí lo tienes al lado. Lo que pasa es que vino en Guayabera. Anda en Guayaberao. Jacinto Pérez Arcai, historiador, conocedor. Tiene un libro. Un libro. La guerra federal. La guerra federal y sus consecuencias. Está por allá el ministro Esqueda. ¿Qué tal, Esqueda? Tú venías con Dávila en el mapa apostando a... Santinés. Ubicación geográfica. La ubicación geográfica exacta de Santinés. Hay una pequeña duda. Tenías una pequeña duda de tu parte. Pero fue aclarada en el helicóptero. Sí. Y sobre el terreno. No, pero tú sabes que Zamora, como tú lo sabes, historiador también en el general Esqueda. Y estoy con un compañero unil. Apeca. Yo estoy cerrado a Mora Mundo. Mi caña fue el 64. 60 y 40. No, 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 no. 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 Claro, yo recuerdo cuando yo entré a la cadena militar. Yo me le subí a mi mamá y ella le ponía venas a los santos para que yo no pueda militar. Y mi abuela Rosca, Inés. Bueno, llegué allá y estaba. Estaba por el arco de la cadena. El teniente coronel ya era doctor en historia. Allí ha hecho, en el abogado. A ver, ¿quién ha abogado? En el abogado en historia. Y la tesis queda precisamente en la guerra federal. Y sus consecuencias. Y tú también. No estaba en la cadena, sino que estaba, creo, con el campo y la compañía en el cuarto junio, claro. Ahí vino, a ver el campo y a verlo. Ahí está también el general Cusweather. ¿Cuánto policía? Sacando cuenta de las casas que vamos a hacer aquí en el santanés. Entonces, aquí se la llama viviendo a una vivienda rural. Y por la vaina, aquí, 356, casi terminada, y se vive en el inicio. Veníamos yendo desde ahí a ver cómo está creciendo vaina hacia acá. Hacia el sur, hacia el clínico, ¿no? Bueno, felicitaciones. Allí está el comandante de la guarnición, General Zamorano, soldado de campo. ¿Cómo es el lema de la unidad? Soldado de campo, ¿no? Es el comandante de la unidad especial de seguridad, lo que lleva el nombre. Y generalmente, el comandante de la unidad especial de seguridad, lo que lleva el nombre. Bueno, ahí está el señor alcalde del municipio. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Y está también con nosotros el pegaján, amigo, señorito, amigo, el obispo de la niña. ¿Cómo está, señorito? Yo me la presento a los presidentes. ¿Qué estamos para que el rojo nos venga un anjo y toque yendo? Gracias. Buen día, querido. Gracias, señor. ¿Ustedes lo vayan a llevar para acá o no? Sí, señor. ¿Truleando? 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 ¿Trule? 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 ¡Trule? ¿Trule? 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 Yo recuerdo el día que vine la primera vez a la Lina saliendo de prisión. Llegó a Lina el jueves tanto. Si señor, me apareció el sábado en la misa de resurrección. Si señor, la verdad, nunca olvidaré aquella noche. Cuando se apagan las luces, se prenden las brechas. La resurrección, así. Y las luces, así, miran el camino. El monseñor, el monstruo respeto a usted y a nuestra santa iglesia católica, católica romana, bien representada por ustedes en este plano que Dios le dio. Señor presidente, católico y amigo. Así que, pues, que Dios nos acompañe a todos. Bueno, saludos a todos, que hoy está todo el equipo. Eres y tamán y que hay los muchachos de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, y es un día muy especial el programa, que no va a ser como todo el domingo, de tres horas, de cuatro horas o de cinco horas, porque tenemos un desfile cívico-militar y un homenaje a la General Zamora y a la Batalla de Santa Inés, que se desarrolló en esta misma sabana hace 141 años. 141 años. Y ustedes saben que cuando nosotros estamos hablando de historia, no estamos hablando de hechos que pasaron y están como congelados en una fecha. No. Estamos hablando de hechos que ocurrieron. ocurrieron que tienen una fecha y un lugar. Y hoy, estamos aquí en una fecha, 10 de diciembre, y en un lugar, Santa Inés, de un pequeño pueblo en la ribera izquierda, perdón, la ribera derecha, la ribera derecha del río Santo Domingo, que viene bajando de la cordillera, pasa por la ciudad de las Islas, sigue bajando y cae en el apure. También está con nosotros el ministro de Secretaría, Elías Agua, nuestro autíquico más ahí, listo para la batalla. Buenos días, Elías. Buenos días. Bueno, por allá veo a Andrade y el equipo. Todos, ¿cómo está la tarde? Está el presidente Blanco del Sol. Le decimos que no sirven a usted, porque ya tiene que presentarse a la comandad de la bandición. Luchadores de Cristo. Luchadores de Dios. Bueno, les decía que hoy es un día especial, porque estamos precisamente en la mitad de estas sabanas de Varinas, legendarias sabanas, llenas de leyendas, llenas de mitos, pero llenas de historia real. la leyenda del silbón, la leyenda de la sallona, todas esas cosas, pero más acá de las leyendas están las realidades de lo que aquí aconteció, de lo que aquí está aconteciendo y de lo que aquí va a acontecer. Y de lo que aquí va a acontecer. Fue precisamente aquí en Santa Inés, donde el maestro, el creador de Florentino y el Diablo, Alberto Arbelo Torrealba, puso aquí en su imaginación a pelear, Monseñor, a Florentino con el Diablo. Pero todos los análisis históricos de esta obra indican que cuando Alberto Arbelo Torrealba pensó y escribió y creó a Florentino y el Diablo, pues estaba recreando precisamente la Guerra Federal. Florentino era el Zamora de todas estas sabanas y el Diablo, la oligarquía, sí, porque la oligarquía es el Diablo, representa los valores del Diablo. Y los soldados y los hombres del pueblo que murieron acá por la libertad, por la justicia social, pues son los luchadores de Dios, los luchadores de Cristo, de la verdad, de la justicia. Y fue por eso y también es bueno recordar a Alberto Arbelo en aquel inmenso poema Florentino y el Diablo. ¿Cómo es que comienza? ¿Tú te acuerdas? ¿Dónde están los poetas? A ver. Noche de fiero chubasco por la enlutada llanura y de encendidas chipolas que al rancho del peón alumbran. Adentro suena el joropo y afuera bate la lluvia. No lejos asoma el río, pecho de sabana sucia. Y mientras el joropo teje bandoleras amarguras, el rayo a la palma sola le tira señeras puntas. Súbito un hombre en la puerta, indio de grave postura, ojos negros, pelo negro, frente de cálida ruga, pelo eguama luciente que con el candil relumbra. Un golpe de viento guapo le puso a volar la blusa y se le dio geme y medio de puñal en la cintura. ¡Epa, vale, ese es el diablo! Una voz por la sala cruza. Mírenlo como llegó, con tanto barrial y lluvia, planchada y seca la ropa, sin cobija ni montura. Dicen que pasó temprano, como quien viene de Nutrias, navegando en su canoa por el paso de las brujas. Y así arranca el joropo. Cuando cantó Florentino con el diablo, comenzaron a cantar a la medianoche y cuando estaban reventando el sol y los gallos cantando aquí en Santinés, el diablo arrancó para la sabana. Lo derrotó Florentino. Como Zamora derrotó al diablo de la oligarquía en esta misma sabana, un día como hoy, en las riberas del Santo Domingo, hace 141 años. Pero la historia no ha terminado. Estamos en el mismo dilema, Zamorano. En el mismo dilema de Zamora. En el mismo dilema de Bolívar. En el mismo dilema de los que lucharon por construir una patria verdadera para todos. Una república verdadera donde todos tengamos derecho a la vida, a la vivienda, al trabajo, a la tierra. El derecho a la dignidad, a la educación de buena calidad. Y aquí estamos enfrentando, repito, compatriotas de Venezuela, el mismo dilema. Estamos en la misma encrucijada Zamorana de Santinés. Claro que yo le estaba comentando al ministro de defensa que está con nosotros también acá en Santinés y el alto mando militar cuando veníamos bajando del helicóptero y a mi padre, el gobernador, mirando la sabana de Barinas, volando en helicóptero. El vuelo en helicóptero es muy hermoso, muy panorámico, ¿verdad? Y uno puede mirar la sabana hermosa. Venía el canciller preguntando, ¿hay ganado por aquí? Mi papá le decía, sí, por allá hay un ganadito. Y yo agregaba, no hay ganado. Un puñito de ganado. Por aquí cuatro vacas, por allá cuatro más. Y aquella inmensidad de sabana verde y agua por todos lados, el Santo Domingo y los caños y los... Hay más garzas que ganado. ¡Qué belleza de tierra! ¡Qué riqueza de tierra! ¡Ay, qué pobreza de gente! ¡Viviendo sobre una tierra rica! Ah, pero... Claro. Después que murió Bolívar, como yo le comentaba anoche a los soldados de esta guarnición, ahí en la ciudad de Barinas, dándole el mensaje navideño, después que murió Bolívar, y anoche estábamos viendo con el general Silva, después que terminó la obra de teatro, ¡qué tremenda obra de teatro vimos anoche! Un tal Ezequiel Zamora. ¿Qué era? ¿Tú no la viste? Ah, tú la viste, claro. Jacinto, tú la viste también. Bueno, provoca llorar a veces. Y al final provoca agarrar una lanza y salir detrás del viejito, ¿verdad? A buscar justicia. A buscar vida. Y ahí está el dilema. O hacemos la revolución pacíficamente, o saldrán esos viejitos y sus hijos y sus nietos a buscar lanzas y machetes. Es ahí el dilema que tenemos nosotros. ¿Hasta cuándo aguanta un pueblo? Son siglos aguantando. Los abuelos de los abuelos de los abuelos de esos niños que salieron corriendo entre los topochales a recibirnos y a gritar. Y una niña que se llama Ana, muy linda, que está por allá afuera, y un niño gordo que se llama Juan, el cuarto bate del equipo pelota, pero no tienen pelota, fíjate. En Santinés no hay pelota para jugar al béisbol. Los muchachos están igualitos que en Sabaneta cuando Adán Chávez, mi hermano que está allá, y yo, andábamos buscando la mate caucho allá atrás en el patio para abrirle un hueco y sacar caucho y hacer las pelotas. Y buscábamos el guaral que tenía mi papá para pescar por allá y se lo robábamos, ¿no? Les quitábamos el guaral para enrollarlo y después algún teipe viejo que se descuidaba por allá para forrarlo con teipe y jugar a la pelota. Han pasado, Adán, ¿cuántos años? Más de 30. 40 años. Fíjate cómo pasan los años. Bueno, no tanto, yo tengo 46, tú tienes ya 50. Casi 40, ¿verdad? Fíjate tú. Sí, 40 años. Teníamos como 6 años, 8 años. Y los niños de los pueblos siguen buscando las pelotas. Igual. Sí, quiero jugo y café también. Anoche me comí una yaca que me dio mi madre. Muy sabrosa esa yaca. Ahora, volviendo al punto que quiero resaltar hoy a todos los venezolanos. Pues sí, sobrevolando las sabanas de Barinas, sabanas heroicas, un pueblo como el que vive aquí, pueblo heroico, un pueblo que se fue detrás de Bolívar, no tuvo ninguna duda cuando comenzaron a sonar los clarines de la independencia, Barinas, que era la segunda ciudad en importancia de Venezuela, un centro comercial, hasta aquí mismo llegaban los barcos, por aquí pasaban los barcos, hacia Torunos, Torunos queda más al norte, por aquí pasaban los barcos que venían de la Pure, barcos de comercio para traer víveres, artículos que venían de Europa y por aquí salían, por este río Santo Domingo hasta la Pure, de la Pure iban hasta el Orinoco y al Atlántico, ganado, cuero de res, pluma de garza, café y cacao del mejor del mundo que se producía en Barinas, incluso el café se llamaba Bariná, con B pequeña porque era el nombre, de ahí viene el nombre de Barinas, de los indios Bariná, con B de Venezuela, Bariná, de ahí viene el nombre de Barinas, esta era una de las regiones más desarrolladas cuando la colonia, la conquista y la colonia, así que aquí a Barinas había mucho contacto, en Barinas con Europa, y llegaban, por eso Barinas fue sede de gente ilustrada, sí, a lo largo de la historia, de poetas, siempre ha sido, centro de poetas, de creadores, de pensadores y de guerreros, por supuesto, porque había un contacto directo, estos barcos que venían, barcos de río, por supuesto, que llegaban hasta Toruno, muy cerca de la capital y pasaban por todos estos pueblos, estos pueblos estaban más desarrollados hace doscientos años que hoy, estaban más desarrollados, no había tanta miseria, hoy viven peor que hace doscientos y hace trescientos años, ahora, este pueblo no dudó, cuando sonaron los clarines de la independencia, no dudaron en proclamarse rebeldes contra el imperio y cómo contribuyó Varinas y los llaneros de Varinas a la independencia, bueno, de aquí surgieron las tropas invencibles de Paes, de aquí hacia la Pura que es la misma tierra, la Pura y Varinas es una sola región, surgieron, aquí había incluso no sólo un centro importantísimo de abastecimiento, de ganado, de logística, pues, para el ejército, sino además una fábrica de municiones, el gran parque de Occidente estaba ahí en Varinas, pero luego de la independencia, los llaneros y las llaneras quedaron peor que antes de la independencia, porque se fueron detrás de José Antonio Paes, se fueron detrás de Bolívar y cuando terminó la guerra y traicionaron a Bolívar los que lo traicionaron, la oligarquía rodeó al centauro y le quitó la lanza y lo domó y expulsaron a Bolívar de Venezuela, la oligarquía venezolana cumplió su papel, expulsó a Bolívar, domó a Paes y el centauro de las sabanas terminó siendo un gran terrateniente y dueño de esclavos. Es allí las cosas de la historia y Bolívar que se oponía a aquello y quería repartirle tierras a los campesinos y a los indígenas porque Bolívar era un revolucionario de verdad, Paes no llegó a hacerlo, Paes era un gran soldado pero no tenía una mentalidad revolucionaria justiciera, se demostró, él mismo lo demostró. Bolívar en cambio no, Bolívar quería justicia, Bolívar decía un sistema de gobierno el más perfecto debe darle la mayor suma de felicidad a su pueblo. Bolívar decía los hombres nacemos desiguales en temperamento en carácter desiguales hasta en la conformación física desiguales en sexo desiguales en el color en el tamaño en el color de los ojos desiguales en cuanto al cabello desiguales pero el Estado a través de las leyes debe asegurar la igualdad jurídica la igualdad social y la igualdad política. Ese era Bolívar un revolucionario como Cristo igual seguidor de la línea de Cristo gran revolucionario bueno los campesinos quedaron peor porque los que regresaron vivos después de la independencia no consiguieron ni tierra ni consiguieron créditos ni nada algunos les dieron los llamados haberes militares cosas que estábamos viendo anoche por un caso de una propiedad que hay aquí en Barinas del llamado Fundo Lechosote Lechosote que es reclamado por unos propietarios privados y por un banco y resulta que tengo en mi poder un libraco así de este grueso donde en 1828 un juez de aquí de Barinas los esos terrenos los asigna pero no en propiedad privada porque el mismo juez dice que no que eso es del Estado los asigna para su disfrute para su uso como parte de lo que se llamó haberes militares de esa manera le pagaban a los soldados y oficiales que fueron a la guerra con tierra pero que pasó detrás de una figura de aparente contenido social y de justicia social apareció la figura de los terratenientes entonces resulta que al cabo Hugo Chávez le daban aquí en Santa Inés un pedazo de tierra para pagarle sus 15 años de guerra donde no le pagaban a nadie y no había salario ¿qué salario? agarra tu lanza y vámonos a buscar a los españoles al final de la guerra los que quedaron vivos o algunos de sus familiares recibieron tierra algunos lotes de tierra pero luego aparecieron los latifundistas y se fueron adueñando de la tierra porque a lo mejor al cabo Hugo Chávez le dieron un pedazo de tierra pero no tenía ni para sembrar ni para criar ni le dieron créditos ni nada y terminó vendiendo la tierra por una locha o por cuatro lochas a los tenedores de capital que fueron de esa manera adueñándose de grandes extensiones de tierra y hoy 180 años después aquí tenemos el latifundio vivito y coleando yo a nombre de estos siglos que han pasado a nombre del dolor recogiendo el dolor de los campesinos de Santa Inés de Varinas y de Venezuela que andan viviendo sobre una sabana inmensa y no tienen ni un pedacito de tierra para sembrar una mata yuca y al lado tienen gigantescas propiedades de muchos señorones que viven en la capital y no tienen ni cría de ganado ni tienen siembra ni nada y les pasa un río por un lado y una sabana gigantesca y rica lo voy a repetir de nuevo en Venezuela o se acaba el latifundio o yo me dejo de llamar Hugo Chávez o me muero ya andan por ahí los latifundistas haciendo una campaña tratando de confundir a los campesinos andan diciéndole a los campesinos que si nosotros vamos a instalar el comunismo aquí que vamos a acabar con la propiedad privada bueno los campesinos de Venezuela yo estoy seguro que no se van a dejar confundir aquí no hay ningún comunismo de por medio aquí no vamos a eliminar la propiedad privada aquí lo que vamos a hacer es aplicar una ley para que haya justicia y para que los campesinos de Venezuela todos sin excepción tengan tierra suficiente para sembrar para criar y para producir y no solo tierra sino capital crédito apoyo técnico y tecnológico y mercado para sus productos es una revolución agraria lo que está planteado y es el mismo lema de Zamora que vino a batallar aquí desde tan lejos para hacer realidad el lema de la revolución federal tierras y hombres libres gritaban los federales tierras y hombres libres gritamos hoy elecciones populares gritaban los federales elecciones populares gritamos hoy horror horror a la oligarquía gritaban los federales horror a la oligarquía gritamos hoy y es la misma lucha bolivariana la misma lucha zamorana hoy además de celebrar y conmemorar este día tan importante de la batalla de Santa Inés aquí en esta sabana batalla que hay que decir además no sólo tuvo una gran significación política porque aquí vino el ejército del centro del país a tratar de frenar a Zamora y no Zamora les aplicó una estrategia que se conoce en el arte de la guerra como acción retardatriz tú sabes eso Teresita que nunca les ha aplicado al chino la acción retardatriz una acción retardatriz no si Zamora estaba en Barinas fíjate tú y venían las tropas del gobierno hubo algo importante aquí que pasó aquí que es digno de señalar las tropas que andaban detrás de Zamora eran los mismos soldados que habían peleado detrás de Páez junto con Páez y Bolívar por la independencia que fueron traicionados y luego consiguieron otro líder Ezequiel Zamora es Bobes que vuelve decían los llaneros porque Bobes fue otro caudillo popular es otro Taita Zamora bueno Zamora estaba en Barinas iba a comentar un detalle importantísimo de esa guerra federal de tantos que hay José Laurencio Silva Jacinto Pérez de calle está por ahí si me equivoco en algo me corrige Jacinto porque tú eres el experto el doctor en la historia José Laurencio Silva de ahí del Tinaco fue uno de los héroes de Ayacucho ¿verdad? estuvo con el Mariscal Sucre un día como ayer 9 de diciembre también hay que hablar de eso ayer se cumplió un año más de la batalla de Ayacucho que ya no fue en estas sabanas más calientes de Barinas y no fue en 1859 sino muchos años antes y muy lejos de aquí al sur allá en la pampa de la Quino en el Alto Perú hasta allá fue el Mariscal Sucre y hasta allá fueron los venezolanos a pelear por la independencia de Sudamérica bueno José Laurencio Silva fue uno de los héroes de Ayacucho y después vino a Venezuela de nuevo y presenció la traición a Bolívar y como la oligarquía se adueñó de las tierras y de los los banqueros se adueñaron del capital y los campesinos quedaron peor que antes de la independencia y luego viene la guerra federal 29 28 años después de muerto Bolívar y cuando Zamora está haciéndose dueño de todas estas sabanas José Laurencio Silva lo mandan al frente del ejército a pelear a Zamora así Jacinto ¿verdad? pues José Laurencio Silva llegó a esta sabana y no combatió a Zamora siempre quedó la duda siempre quedó la duda algunos la oligarquía comenzó a llamarlo cobarde la oligarquía cobarde es difícil es difícil pensar que uno de los lanceros de Junín que uno de los lanceros de Ayacucho que se fue hasta el alto Perú con el mariscal Sucre y que acompañó a Bolívar hasta el final sea un cobarde a los 60 años de edad que ya tendría José Laurencio Silva si él renunció a combatir a Zamora porque en el fondo de su alma él y otros oficiales sabían que a Zamora le asistía la razón en cuanto a la lucha que estaban desencadenando por por los pobres por los hijos de Lázaro por los oprimidos de siempre bueno yo te miro los ojos y te oigo la voz y me transporto a 1972 cuando yo estaba sentado en un pupitre y tú eras teniente coronel con tu uniforme de combate hablándonos de esa manera este es uno de los que nos metió la llama en el alma si la oligarquía dijo es abrió es como el eunuco del bajo imperio que abrió el África a Genserico y a sus vándalos así lo comparaban si a José Laurencio que era uno de los libertadores uno de los héroes de la patria lo que pasa es que José Laurencio llega con un ejército de oligarcas unos muchachitos de Caracas que recogieron a última hora y del centro del país vamos a detener como anoche bien decía el actor en la obra en el diálogo aquel impresionante comenzando la obra de teatro entre el viejo oligarca y el joven oficial oligarca que le decía no esos son unos salvajes esos son unos bandoleros bueno pero resulta que José Laurencio Silva si sabía que esos no eran unos bandoleros los que andaban con Zamora José Laurencio Silva si sabía que a esos hombres los habían traicionado y les quitaron todo les quitaron hasta la gloria de ser los libertadores de América y los echaron al pajo en los oligarcas y luego se fueron detrás de Zamora a buscar el camino de nuevo José Laurencio si sabía eso la oligarquía pues lo acusó hasta lo querían enjuiciar por traición por no haber combatido a Zamora pero hay unos cuentos recogidos de los soldados que quedaron escritos en memorias de soldados y que hemos leído por ahí en viejos libros de cuarteles porque claro la explicación oficial es una José Laurencio se replegó traidor cobarde eso es lo que dijo la prensa de entonces y las noticias oficiales de entonces pero cuentan los soldados que la madrugada antes de que José Laurencio Silva ordenase el repliegue de sus tropas hacia el centro del país una canoa misteriosa y en silencio cruzó el río y dicen los soldados que estaban de guardia en la madrugada que el general Silva cruzó el río a entrevistarse con el general Zamora dicen los soldados que hablaron hasta que amaneció dicen los soldados que cuando estaba saliendo el sol la misma canoa cruzó el río de nuevo iba el viejo José Laurencio con sus glorias de Ayacucho con una sonrisa y dicen los soldados que apenas puso pie a tierra del otro lado del portuguesa o del guanare mandó reunión del Estado Mayor y ordenó el repliegue del ejército esa es parte de la historia José Laurencio Silva no quiso combatir con los mismos soldados que detrás de Bolívar pelearon junto a él por la independencia luego enviaron a un ejército el general que tú nombraste Ramos los oligarcas vinieron aquí y Zamora les aplicó Teresita la acción retardatriz muy bonito ¿sabe cómo es eso? si Zamora estaba en Varina y empezó a replegarse abandonó la ciudad y el ejército oligarca que venía entrando consiguió la ciudad sin resistencia no que se retiró Zamora y pensaron que estaba en retirada Zamora vamos a perseguirlo se está retirando lo hemos derrotado no tenía ninguna fuerza y Zamora lo que hizo fue atraerlos y atraerlos hasta este sitio durante más de 24 horas atrayéndolos atrayéndolos con caballería que se va retirando el enemigo avanzando avanzando y aquí había preparado Zamora las trincheras en la sabana y tenía una zona preparada lo que se llama en si esa es una acción retardatriz engañar al adversario replegarse para que él avance hasta un sitio que ya se ha preparado con antelación para allí lanzar un contraataque y destrozarlo y eso fue lo que hizo Zamora en la batalla de Santa Inés una batalla que es estudiada en los colegios y escuelas militares no sólo de Venezuela sino del mundo como un modelo de lo que es una acción retardatriz de infantería combinada con caballería y alguna artillería que tenía el general del pueblo soberano Gloria Zamora aquí en Santa Inés decimos el cielo encapotado oligarca temblar viva la libertad aquí está antes de dar paso a la primera llamada la obra de teatro que anoche se presentó en el teatro Orlando Araujo de Varinas de César Rangifo ese grande César Rangifo un tal Ezequiel Zamora recomiendo esta obra de teatro adaptación a siete escenas de Alfonso López felicitaciones Alfonso López y a todo el elenco de actores y actrices Pedro Martán Aura Rivas tremendos actores Don Pedro y Doña Aura que hacen un papel extraordinario hacen el papel de Don Eliseo y Juan Yari Pedro y Aura de Ana Carmen y Guadalupe Yari Eliana López el papel extraordinario de una niña Gema Yari Víctor Rosa Branco el papel del brigadier Luis Mérez y Carlos Yari Vicente Peña el papel de José Antonio Yari soldado y campesino y Jesús Servo vocero cabo y ordenanza y un equipo de escenografía y vestuario de maquillaje que vino de Caracas anoche a presentar en el teatro Orlando Araujo esta tremenda obra de César Rangifo un tal Ezequiel Zamora que viva Zamora ahora más vivo que nunca en esta sabana y en Venezuela luchando por la libertad hoy decimos por Venezuela tierras y hombres libres y ahora no hace falta tomar las lanzas ni los machetes ni los fusiles vamos a hacer una revolución pacífica que apenas está comenzando vamos monseñor con Dios y la Virgen por estos caminos de la justicia hay una llamada en el aire si presidente pero antes de la llamada quería hacerle algunos anuncios importantes en las afueras de acá del colegio la unidad educativa a donde esparra Jiménez están entregando leche a los niños una leche donada por la empresa Upaca también le están entregando jugos a todos esos niños que están allá afuera presidente la señora Belén Barrios del Trompillo Estado Carabobo le envía de regalo esta moneda que se utilizó durante la colonia en la población con estas monedas pagaban en las haciendas en la época la envía la señora Belén Barrios del Trompillo Estado Carabobo vamos a ver esta es una moneda de dos bolívares pero no sería de otra colonia porque ya tenía el nombre de dos bolívares tiene que haber sido de Gómez ajá tiene que haber sido en este el siglo comienzo del siglo o finales del siglo antes 19 administración que dice aquí dice aquí abajo no lo veo bien Trompillo dos bolívares valía esto bueno esto era un realero en aquella época bueno agradezco a la señora Belén Barrios Belén Barrios del Trompillo ah del Trompillo y aquí abajo dice el Trompillo si seguramente ese era el sistema monetario José tú que eres local ¿verdad? cada quien acuñaba las monedas y pagaba en la localidad dos bolívares en Barinas esto solo valía en la localidad también se utilizaba mucho eso ¿cómo? claro le pagaban a los peones que eran esclavos de otra en otras condiciones con esta moneda para que tú me compres a mí mismo esclavos económicos sí así es bueno y hoy en buena medida la cosa sigue estando presente otro tipo de esclavitud tú sabes que en el llano en estos llanos hay muchos atos y fundos que son cuidados por un señor una señora y sus hijos y no les pagan ahora usan un sistema de la cuenta te van dando a cuenta y compras todo y cuando acuerden no hay nada no pagan nada no le llevan comida espaguetis la medianería sí todavía le pagan con un saco de carahota parte de la revolución que hay que hacer bueno muchas gracias a la señora Belén Barrios por este recuerdo de la historia económica de Venezuela bien presidente que tenemos una comunicación que llega de parte de la señora María Eugenia Parra permíteme saludarlo desearle de todo corazón bienestar a usted y a su familia y al mismo tiempo hacerlo conocedor de una carta que yo le escribí recién llegada a Caracas después de la tragedia en Vargas la que está anexada a esta nueva carta con la fecha 20 12 99 la cual se me hizo muy difícil hacerla llegar a sus manos pero mi hija que ahora tiene 9 años de edad me devolvió la fe diciéndome mami Chávez es bueno él me dio valor cuando yo tenía tanto miedo me abrazó con cariño me habló como un padre como nunca el mío lo ha hecho y me hizo sentir segura por eso no me dio tanto temor el mar y pude entrar al barco la fragata transporte de la armada venezolana ese equipo tango 62 fuimos el primer grupo de personas rescatadas por mar el 18 12 del 99 todos los oficiales que en esa embarcación estaban de todos los rangos se portaron muy bien y fueron muy humanos con nosotras y con las demás personas Natacha mi hija se ganó el corazón de los oficiales que nos asistieron y les contó que su presidente la había cargado se encontraba entre sus mejores amigos presidente la niña quiere volverlo a ver ella piensa y siente que usted nos puede ayudar ya que estamos solitas las tres mi mamá la niña y yo pasando muy malos momentos presidente si no es mucha la molestia me da mucha pena pedirle esto podría ayudarnos a conseguir una beca de estudio para la niña ella se lo ha ganado porque con todo lo que Natacha vivió y presenció pasó a su cuarto grado atentamente María Eugenia Parra bueno vamos a procesar esto yo agradezco la carta a María Eugenia y a la niña la bendición Natacha Dios la bendiga y la acompañe a todos los niños del mundo bien aquí hay otra carta de la niña Natacha María bueno la guardaremos en el corazón y la archivaremos te responderemos y vamos a gestionar ojalá podamos ayudarte con una beca para los muchachos para tu hija vamos a trabajar esto el día te lo paso para que lo analicemos hagamos contacto con la señora y estamos a tu orden ojalá Dios mío podamos ayudar a todos los venezolanos que tienen tantas necesidades creo que hay una llamada en el aire si presidente primera llamada en directo desde Cuba la señora Carolina Caraballo está comunicando usted desde Cuba uno de los venezolanos que ha ido a Cuba en el plan de intercambio asistencial médico asistencial buenos días señora Carolina le escucho el presidente Chávez buenos días buenos días ah hola buenos días Carolina buenos días ¿cómo estás señor presidente? hola Carolina ¿dónde estás tú? en Cuba en Cuba gracias a Dios y a usted estás en La Habana sí señor gracias a Dios y a usted tú te fuiste con el avión en el avión con con unos familiares ¿no? sí mis dos niñas las gemelas ah tú eres la madre de las gemelas ¿me oyes? sí señor tú eres la madre de las gemelas sí yo soy la mamá de las gemelas ¿cómo es que se llaman ellas? ¿cómo es que se llaman? Mariana y Michelle Mariana Mariana y Michelle ah yo recuerdo ¿sí? recuerdo que la vimos en Maiketía el día que tomamos una foto claro ¿y cómo salió esa foto? bueno no la he revelado todavía ahora más importante que la foto es ¿cómo están las gemelas? ¿cómo está Mariana? está bastante bien está bien chévere estamos muy bien aquí ¿en qué sitio? ha sido increíble ¿tú estás en qué sitio ahorita mismo? ¿en qué sitio están? ¿en qué? en la pradera ¿eso es que es un hospital? ¿o qué? sí este es un centro ¿cómo? centro internacional de salud la pradera ah un centro internacional de salud ¿eso queda en la misma ciudad de La Habana? sí en el municipio Playa ajá en el municipio Playa en la misma ciudad de La Habana ¿y cuántos de ustedes llegaron allí? aquí llegamos este todo fue como el centro de acopio y fueron distribuidos a otros hospitales pero aquí estamos varios todos queremos hablar con usted todos quieren hablar conmigo ahorita sí pero no vamos a tener tiempo de hablar todos tú eres la representante del grupo yo quiero saludarle bueno, dales un saludo a todos pero lo más importante ¿cómo están todos los muchachos los jóvenes que fueron con algún problema médico? no, algunos ya están ya los han operado otros están en rehabilitación otros ya en tratamiento unos ya terminaron en tratamiento están esperando para ver cuando nos vamos a Venezuela para pasar la navidad aquí están muy bien nos han tratado ¿y tus muchachas? hay buenas noticias ¿no? bueno sí, hay buenas noticias ellas están bastante mejor parece que en clima acá les ha sentado muy bien estamos muy bien muy contentos realmente bueno, yo estuve conversando con Fidel en México y él porque el mismo día que ustedes llegaron a La Habana él estaba saliendo al día siguiente para México en la mañana así que le dieron el informe de todos los que llegaron y me estuvimos comentando ese otro día en México y me garantizó como estoy seguro que ha ocurrido y está ocurriendo una atención especial para todos ustedes especial y estoy seguro que los han tratado bueno, como ustedes se lo merecen y como sabe atender realmente a todos el pueblo cubano sí, el pueblo cubano es increíble todos nos han atendido de maravilla a cuerpo de red bueno, me alegro muchísimo chicas dale la bendición a Las Morochas y un saludo a toda esa gente que está allí vamos a estar muy en contacto el día para ver cuándo hay que mandar el avión presidencial de nuevo para que los traigan el primer viaje que esté listo ya ¿no? ¿qué sabes tú? el 16 sale el segundo el 16 sale el segundo avión y ya se pueden regresar los que los que ya pues tengan estén tratados ¿no? el 16 de diciembre Carolina sale otro viaje con otros venezolanos que tienen problemas de salud que aquí nunca fueron atendidos durante muchos años especialmente niños ancianos y gente ustedes pues los pobres mientras el sistema de salud de Venezuela lo vamos poco a poco reconstruyendo porque está por el suelo todavía pero no podemos esperar es lo que yo le digo aquí a algunos médicos que salen a criticar por allí que si nosotros mandamos gente a Cuba en vez de apoyar los hospitales dicen algunos médicos nosotros estamos apoyando los hospitales desde que llegamos al gobierno pero muchos hospitales están podridos de corrupción de incapacidad no sirven ni los ascensores yo los he visto la atención no es igual como acá bueno porque allá la salud la han atendido le han dado prioridad y el pueblo cubano es uno de los pueblos de toda América que tiene mejor sistema de salud y ahí están los índices de Naciones Unidas todo es rápido todo hay celebridad para todo bueno algún día llegaremos nosotros a ese mismo nivel ¿verdad Gilberto? ahí está el ministro de salud sí algún día y yo espero que no pasen muchos años Gilberto ¿cuántos años crees tú que nosotros tengamos pasarán para que tengamos un sistema de salud como el de Cuba? ¿cuántos años? vamos a ponernos una meta si no lo tienes no digas cuánto porque no vamos tampoco a comprometernos así en el aire no, no se puede tener indudablemente una fecha exacta pero es un proceso de reconstrucción en primer lugar de la ética la moral la organización tenemos un sistema de salud desmadrado como lo he dicho crudamente múltiples instituciones fragmentadas etcétera yo creo que este proceso tarda unos cuatro o cinco años más o menos por supuesto de aquí en corto plazo vamos mejorando muchísimas cosas claro porque no se trata solo de meterle dinero a los hospitales exactamente ojalá ese fuera el problema si fuera por dinero aquí no habría problema no habría problema cuánto dinero el doctor José León Tapia que acaba de llegar quemado por el sol de la sabana José León Tapia yo quiero darle un aplauso vamos a darle un aplauso José León este ilustre barinés hombre de letras y de batalla fue constituyente por barina recibí tu carta hermano la leí hace pocos días y me llenó como siempre tu palabra hablada o escrita viene llena de una gran espiritualidad y te juro que haré hasta donde Dios Dios me permita y nos permita para para no fallar para no fallarle a la historia y al dolor y al clamor de este pueblo José León Tapia bienvenido hermano gracias tantos años de amistad presidente así es se honra muchas gracias no a ti a ti gracias por tu enseñanza por aquel maizanta el último hombre a caballo que me abrió los ojos cuando te leí autor José León de cuantos libros por aquí pasó Zamora obra extraordinaria que recogió del canto de la sabana el canto de los federales bueno aquí estamos en Santa Inés José León que te parece tú aquí que estamos aquí en Santa Inés de Barinas aquí estoy y traigo la palabra que el discurso de orden lo cual me complace inmensamente porque Santa Inés ha sido siempre una de las motivaciones de mi vida gracias presidente bueno hoy tendremos el honor de oírte de nuevo en este discurso de orden en la sesión solemne del consejo municipal ¿no? sí del municipio Barinas en honor a Zamora y a la batalla de Santa Inés mira José León y además que tú eres médico tú eres médico de esos que el médico de los pobres no tanto como José Gregorio Hernández pero en esa misma línea porque te conocemos tu noble tarea de atender especialmente a los pobres desde hace tantos años aquí en Barinas es lo que estamos hablando fíjate te está llamando Carolina Caraballo José León desde La Habana Carolina Caraballo que está ahí todavía ¿no Carolina? sí aquí estoy en La Habana está Carolina y es madre de dos gemelas morochas lindas yo las vi en Maikepía hace dos semanas pues enviamos el primer grupo de venezolanos tenemos una lista José León de más de 10.000 enfermos de los más pobres que no tienen pues tienen muchachitos enfermos cardiopatías congénitas que si de asunto de los riñones enfermedades algunas graves otras menos graves pero bueno no hay aquí en Venezuela no tenemos un sistema de salud para atenderlos con la rapidez que requieren porque aquí por una parte se privatizó la salud se elitizó y por otra parte el sistema público está como dijo el ministro desmadrado entonces estamos haciendo este esfuerzo dentro del convenio que hicimos con Cuba el convenio energético y de cooperación integral pues ahora Cuba está lista para recibir cada semana un viaje de unos 50 a 100 pacientes 50 en este 16 creo que vamos a llevar 70 60 o 70 70 60 ya enviamos el primer lote entonces algunos dirigentes de estos de la federación médica de estos adecos que andan por ahí todavía pues se la pasan criticándonos y sacando por la prensa comunicados que si esto es violar los derechos humanos imagínate tú ellos son los que le han quitado la vida y el derecho a la vida a muchos venezolanos con una degeneración de lo que es la función del médico que le da vida salud y dignidad a un pueblo sin distinción de ningún tipo ¿qué piensas tú José León de esto? bueno yo pienso sencillamente en que el médico venezolano tiene que rescatar a la larga su ética su moral y el día que tengamos los médicos venezolanos todos con ética y moral por encima de toda componenda política tendremos un grupo médico que dedica completamente a la atención de los pacientes con todo el corazón como lo hemos hecho tantos en Venezuela no quiero entrar pues en polémicas con la operación médica ni con nadie donde tengo gente de que también existe gente dispuesta a colaborar en todas las actividades médicas del país pero sí puedo decir también de que hay una gran generación de jóvenes médicos venezolanos dispuestos a cualquier sacrificio por este pueblo yo por lo menos en mis alumnos he sembrado muchas inquietudes de las cuales me siento muy orgulloso de ver muchachos que no se han corrompido y que son muchachos que están trabajando por este país y que lo están haciendo con buena fe y con gran sacrificio de modo que no hay que ser pesimista presidente hay que sentir que este país sencillamente renace desde un mundo y que sencillamente ese renacimiento de este mundo en que hemos estado metidos durante tanto tiempo un mundo tan materialista y tan sin esperanza y sin ilusiones pues sencillamente de allí tiene que salir una nueva generación de hombres que por encima de toda otra actividad o intereses personales pongan el país por delante de cualquier inquietud y egoísta esa es mi opinión y así la he mantenido siempre la tengo y la mantendré usted me conoce a mí desde hace muchos años usted sabe que yo soy así que soy un hombre de una sola palabra de un solo principio y de una sola posición en la vida lo cual me enorgullece y lo mantendré así por eso estoy en Santinés muchas gracias José León y tal cual te conoce no solo yo que tengo la dicha de conocerte desde hace bastante tiempo sino que tal cual te conoce el pueblo de Barinas y el pueblo de Venezuela José León Tapia saludos a toda tu familia y ya conversaremos un poco más tarde en esta Santa Inés de tantos recuerdos de tantos sueños bueno palabra orientadora de un médico de los pueblos y yo comparto contigo eso muy optimista hay que ser porque estamos en eso un renacimiento de los valores de la ética del servicio a los demás anoche se lo decía a los soldados de la guarnición ahora monseñor yo ando como algunos me critican porque hablo de Cristo porque me dicen no, este parece un predicador evangélico bueno, será que lo soy pues no, que usted no puede hablar de la Biblia porque no es sacerdote bueno dicen algunos imagínate tú y de qué voy a hablar del diablo ah entonces yo ando hablando monseñor de Cristo y de la Biblia y precisamente ahora que estamos vamos a celebrar los dos mil años del nacimiento de Jesús es muy propicio para que reflexionemos acerca de el ejemplo de Jesús la palabra de Jesús que es la palabra de Dios la palabra santa pero sobre todo digo yo la calidad de ser humano que fue Jesús y el ejemplo que nos dio del sacrificio por los demás del servicio a los demás así lo tomo yo monseñor y lo aprendí desde que era muy niño cuando mi madre aquí está Elena quería que yo fuera cura y entonces me metió a monaguillo y andaba yo de misa en misa tocando campanas y leyendo la Biblia y repitiendo per sécula séculorum amén yo en ese tiempo la misa era en latín y era obispo de Barinas Rafael Ángel González Ramírez nunca lo olvidaré cuando llegó a Barinas el obispo y a mí me correspondió me pusieron a dar unas palabras en la Escuela Nacional Julián Pino dándole la bienvenida al obispo al primer obispo que tuvo Barinas ah monseñor que nos puede decir usted para que nos dé más ánimo más optimismo como lo ha dicho también José León Tapia no no en el sentido de que mire señor presidente Cristo es alguien transformante ¿no? que no quiere miseria ni hambre ni ignorancia sino igualdad y dignidad para todo por eso Cristo multiplicó los panes desde unos panes que habían allí que el hombre ponga algo pero que hay que multiplicarlo con el trabajo con el esfuerzo porque el hambre no es cristiano no es voluntad de Dios a veces creemos de que la miseria es voluntad de Dios de que la ignorancia es voluntad de Dios no es de voluntad pues de las de las mafias es de voluntad del egoísmo es voluntad de las roscas pero no de Dios por eso es importante entender que Dios quiere dignidad y justicia para su pueblo y es por eso que Cristo cura a los enfermos a los leprosos que eran marginados sociales porque quiere quería pues que todos tuvieran vida y salud por eso Cristo evangeliza predica habla y desenmascara también la mentira y la hipocresía de los fariseos hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que dicen ese es un reto para nosotros que tenemos que vivir tenemos que ser auténticos tenemos que ser servidores porque Cristo dijo no ha venido a ser servido sino a servir pues de manera que todos nosotros católicos tenemos que usar la Biblia y para alimentar nuestra fe y para trabajar y luchar y el Papa nos dice que el mejor espacio de encuentro con Dios es la Biblia es la palabra de Dios de manera pues que hay que tenerla para alimentar nuestra fe y para buscar la verdadera voluntad de Dios por eso Cristo dice busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura bueno dejemos el retiro espiritual por hoy yo creo que está bien así señor presidente amén gracias monseñor por esa palabra de aliento espiritual y moral porque sin duda que nosotros andamos por el camino de la Santa Iglesia Católica y además mucho más profundo por el camino de Dios por el camino de Cristo de la redención de los humildes Cristo era terrible Cristo no era ningún a veces lo pintan yo a veces veo a Cristo con esa a veces lo pintan con cara de bobo ¿no? no, así con la cara mirando como Cristo Cristo decía fariseos hipócritas les quitaba la máscara a los fariseos ustedes se dedican a limpiar la copa por fuera y a darle brillo límpienla por dentro que está llena de miseria y de podredumbre hipócritas bueno y aquella vez que agarró un látigo y le entró a latigazo limpio a unos mercaderes que habían tomado el templo y no les ni siquiera les avisó ni negoció con ellos le llegó y les dijo si vuelven les vuelvo a dar con el látigo bueno en todo caso Cristo para que no quede duda gran revolucionario bueno creo que tenemos al director del centro de salud La Paradera desde Cuba está el teléfono a ver si lo tenemos todavía el teléfono doctor Llerena buenos días aló no parece que hubo un problema pequeño con la comunicación presidente bueno estaban esperando ya estaban oyéndonos de todos modos deben estar oyéndonos allá en La Habana si Radio Rebelde está transmitiendo Radio Rebelde transmitiendo a toda Cuba pues un saludo aprovechando para saludar al presidente Fidel Castro lo recordaremos siempre por aquí por esta sabana de Varina tantos venezolanos con tantas necesidades que Dios les ilumine que Dios bendiga al pueblo de Cuba por aquí llegan dos obsequios un disco del grupo Antonio Ramón Hugueto le envía este disco se llama Raíces de Chuspa es un CD que tiene muchos temas deben ser tambores ah es que era te acuerdas de los tambores allá de Chuspa y cuando fuimos a aquella marcha que nos ibas matando tú con una marcha una marcha mediodía y recuerdo que había muchos tambores ahí éramos éramos qué alumnos de la escuela superior pollito mojado que no muera el folclore canto a Venezuela te olvidé mi Santa Rosa de Lima de casa en casa el Bolívar devaluado para qué llevarte el ritmo del caraqueño popurrito muchas gracias al amigo Antonio Ramón Hugueto Raíces de Chuspa yo veo que ha estado creciendo mucho la producción discográfica folclórica por todos lados le llegan a un obsequio regalos cintas CD gente de la cultura y ahora tenemos a tremendo viceministro de la cultura Manuel Espinosa y un tremendo proyecto la cultura apoyando la revolución el teatro la música la danza la pintura pero no para una élite porque aquí eso es otra cosa aquí la cultura quedó durante muchos años relegada a una élite una élite que se albeñó de los dineros del pueblo para hacer su cultura la que a ellos les parece y los demás somos incultos ah no ese es el populacho la plebe pues ¿no? ¿cómo se llama? los patas en el suelo resulta que ¿cómo hay de cultura en estos pueblos? en cada niño en cada esquina la cultura popular que se recoge y se expresa por mil maneras este es un buen ejemplo y quiero decirle a los cultores de lo nuestro a los hombres y las mujeres de la cultura popular que está dispersa por todo el país y que recoge el alma de los venezolanos que el gobierno bolivariano no les va a dar la espalda cada día estaremos más pendientes de ustedes y apoyándoles más para ese renacimiento cultural venezolano presidente este es un calendario del año 2001 que le envían en nombre de la escuela de comunicación social de la UCB su directora Azaria Venegas Earle Herrera Moraima Guanipa exactamente los poemas en calendario fueron escritos por ellos por Earle Herrera y Moraima Guanipa en calendario del año 2001 Moraima Guanipa poeta mira este poema raro este tiempo que me divide mi rostro es mi espalda y viceversa pero el anverso no es el reverso y los gemelos se soliviantan por estos días en que ando triste de tanta alegría alegre de tanta tristeza extraño tiempo este en el que no hay equilibrio para estas dos mitades del mundo donde soy yo en los otros que me son Moraima Guanipa un poco en la línea de Galeano quizá la escuela del mundo al revés bueno muchas gracias pero esto no lo mandó Moraima Guanipa lo mandó la directora de la escuela de comunicación social de la UCB Azaria Venegas a Venegas y de parte también del periodista Earle Herrera es constituyente y periodista bueno muchas gracias a todos aquí está poema de julio vamos a ver que poema de julio es que me están dedicando el poema del mes de julio será porque es mi mes de nacimiento a ver que dice el mes de julio dice de Earle Herrera es este poema de julio en el alba de julio en su noche habita el recio león vigilante de las horas del alba y de la noche de julio toma tu moral de cuentas viejas y nuevos sueños échatelo al hombre sigue al hombro sigue la ruta que te alumbran los primeros relámpagos de julio trae su brisa olor a tierra a surcos a montañas feraces a campo húmedo a raíces que dibujan mapas a mapas que dibujan nubes tu país nació en julio y en julio el rayo que alumbró tu mapa más allá de los mapas el cielo de este mes es inconstante va y viene como el ojo de un dios a veces con estrellas con centellas a veces en noches como días lunas de julio en días como noches soles encubiertos me gusta julio con lámpara de aceite con maíz en la mesa espigas en el campo y niños y niñas que cierran sus cuadernos y se internan alegres en la abierta luz de sus sonrisas que bello E. Arle Herrera gran poeta constituyente bolivariano y revolucionario la UCB ahora que estamos hablando de la UCB claro tenemos que felicitarla declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad nuestra UU UCB vamos a darle un aplauso a la Universidad Central de Venezuela ¿en qué año te graduaste tú Jordania allá en la UCB? ¿tú te graduaste en el año en que Caracas quedó campeón la última vez? no cuando descubrieron las cuevas de Altamira las cuevas de Altamira pero dime de qué año ya me estás me estás maromeando la respuesta ¿en qué año José Vicente? ¿tú te graduaste donde José Vicente? ah José Vicente ¿tú te graduaste en qué? ¿dónde? en España no en la UCB no a ver Dávila no se graduó en la UCB ¿en qué año? ¿tú? ¿en qué año? el ministro 76 66 se graduó el ministro Silberto Rodríguez ¿y tú Luisa? ¿tú eres de la UCB también? yo me gradué en la UCB bueno no digas un año un año a las damas no se les hace esa pregunta a las damas no se les hace esa pregunta ¿y tú Blancanieves? el último año no Blancanieves en la de Carabobo en la de Carabobo ¿Carlos Genacio? en la de Carabobo muy bien una carta una carta presidente que viene de Miami señor presidente de nuevo me dirijo usted esta carta la envía la señora Dolores García de Luzama de nuevo me dirijo usted muy respetuosamente esta vez para agradecer lo que hace por nosotros no tengo ni nunca tendré las palabras suficientes y adecuadas para darle gracias por su ayuda es cierto que en el evangelio de Mateo 6.3 se dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha pero yo si quiero que se sepa lo que usted ha hecho por una familia que le envió una carta cifrando en ella toda su esperanza para salvar la vida de un hijo quiero que el mundo entero sepa que un joven venezolano tiene la oportunidad de luchar por su salud gracias a que el presidente de su país sin importarle intereses políticos bueno tú eres venezolana acuérdate que allá en Canarias nos llaman a nosotros la octava isla si señor señor presidente queremos mucho a Canarias y le pido al señor que le dé fortaleza para llevar este país con todo lo mejor del mundo porque yo quiero este país como si fuera mío amén amén y a ti también te deseo lo mejor y a tus hijos y cómo estás tú un abrazo gracias Hugo a ver resulta que yo tengo un hijo ajá en Puerto Ordaz el cual está muy mal me da mucho sentimiento porque me dice que estaba arvudo flaco este es un muchacho que se metió en el seminario y por cuenta de un problema que tuvo con un padre que era el director del seminario un problema que yo por la radio no lo puedo decir no me lo dejaron inscribir más el arzobispo de Barcelona le negó su cupo y aquí en Caracas también él está muy deprimido él es un hombre donde todo Barcelona y Puerto la Cruz lo conoce como gran amante del señor y colaborador y él quiere ser sacerdote está en muy mala situación yo quisiera por medio de usted cómo podría ayudármelo para que él entre y termine su carrera ay mi amor bueno mira y la virgen tú sabes que en estas cosas de la iglesia uno no puede meterse mucho pero de todos modos como Dios es tan grande aquí tengo yo al frente a Monseñor López que es el obispo de Varinas tampoco él podrá darnos una respuesta pero si pudiera ayudarnos ¿verdad Monseñor? averiguar porque si el muchacho quiere ser sacerdote a ver qué problemita tuvo no sé sí sí señor presidente que me escriba a mí si le parece ¿verdad? ajá y me informe el caso pues y yo trataré de conversar con Monseñor Ortega o con Monseñor Rodríguez para ver qué pasa y todo lo que se puede hacer pues se hará bueno vamos a yo voy a hacer lo siguiente Francisca voy a pedirle a uno de los muchachos que trabaja conmigo a través del ministro Elías Agua que está aquí haciendo sus notas te vamos a llamar para que tú nos hagas llegar un resumen del caso yo le hago llegar una copia a Monseñor López y podemos hacer algunas gestiones ¿verdad? a ver si se arregla el problema y el muchacho puede ser sacerdote yo en algunas algunos casos del área militar recuerdo que uno puede hacer gestiones recuerdo el año pasado estaban unos muchachos que se fueron de baja de la academia militar a última hora porque creo que les rasparon una materia y ellos decían que fue que no tuvieron tiempo de estudiar porque los mandaron a ser guardia en la noche y entonces los rasparon en la reparación y los dieron de baja yo pues le pedí al general mira vale estos muchachos quieren ser militares tanto así que rompieron la barrera de seguridad del presidente y se me tiró uno encima llorando y la mamá más atrás mire o sea tiene vocación ¿verdad? él quiere ser militar ahora le rasparon un examen le pedí al general que le dieran otro chance dado el furor de aquel muchacho y en la cara que tenía y aquella fuerza que yo le vi y fíjate pasó la materia al muchacho y está allá a lo mejor qué sé yo un problemita que se puede considerar si el muchacho tiene tanta fe y quiere ser sacerdote vamos a tratar vamos a pedirle a Dios don señor ¿verdad? así es y vamos a hacer nosotros aquí lo que podamos hacer lo que podamos hacer bueno Francisca pero tú tenías otra cosa ajá el otro problema ajá tengo un caso en los tribunales de trabajo de trabajo hace ya para 5 años ajá yo apelé a un tribunal superior y salió a mi favor este expediente vuelve a bajar otra vez al juzgado de donde venía allí veo que esto se me está demorando y no o sea no veo que me ayuden pues porque ya hace 4 años de este expediente donde supecamente oye Francisca y se puede saber aunque sea de manera general de que se trata el caso yo estaba trabajando en una compañía y me operé y estuve 4 meses muy grave cuando regresé al trabajo me votaron y ellos dicen que yo no soy trabajadora de ellos yo presenté todos mis riesgos ¿cuánto tiempo trabajaste tú en la compañía? 6 años 6 años 4 años que llevo despedida son 10 ¿y no te pagaron nada cuando te despidieron? nada yo tengo 65 años y ellos ahora lo que me quieren pagar son 350 mil bolívares por los 10 años y yo no se los acepto señor presidente y tú tienes algún abogado que te esté ayudando que te esté asistiendo tengo un abogado del ministerio público ajá pero usted sabe cómo están las cosas doctor bueno mi vida mira aquí yo tengo a mi lado a la ministra del trabajo Blancanieves Portocarrero ajá ella pudiera hacernos algún comentario y estoy seguro estoy seguro que ella mañana mismo se va a llamar y vamos a averiguar esto para ayudarte y buscarle solución a tu problema a ver Blancanieves mira no puedes hacer llegar al ministerio del trabajo el informe lo que tengas donde está el expediente quien lo tiene es decir toda la información y nosotros inmediatamente activamos no solamente la consultoría jurídica sino que activamos directamente al tribunal o a la empresa donde tú trabajaste mándame esa esa información y ya nosotros nos ocuparemos de este caso ajá Francisca muchísimas gracias ajá de todos modos mañana en la mañana va a ir un oficial de la casa militar a buscar esos documentos para llevarnos para llevarnos a la ministra del trabajo ¿oíste? ¿cómo no? entonces ya tenemos tenemos tu teléfono ojalá que podamos ayudar un abrazo al doctor Rangel a José Vicente te lo aprecio mucho aquí está pero mira te va a saludar por una patria que la necesitamos mira Francisca pero José Vicente te va a saludar es que está aquí tú sabes que vino anda muy elegante con una corbata amarilla en honor a Zamora amarilla no, no es amarilla el traje amarillo así a ver ¿qué tal Francisca? muy a tu orden bueno supongo que no tienes ningún problema con relaciones exteriores si Dios quiere pero si lo tienes tú eres tu orden también ¿sabes? es canario no, nunca yo soy dígale al señor José Vicente Rangel que yo fui la compatriota que le entregué su tarjetón del año cuando él fue candidato para la presidencia de la república eso fue cuando la batalla de Santiné mira Francisca te está hablando José Vicente te está hablando José Vicente muchas gracias Francisca muchas gracias estamos a la orden ¿sabes? a la orden José Vicente un abrazo un abrazo muchas gracias José Vicente fue candidato cuando el Mocho Hernández candidato a la presidencia no, cuando yo era cadete ya era fue candidato José Vicente Rangel el año 73 1973 yo recuerdo yo era cadete tú peleaste por esa candidatura y resulta que entonces viene el Pepe el hijo de José Vicente y se le ocurrió ingresar a la academia militar y quiso Dios que cayera en mi pelotón y cuando el primer día que entran los reclutas yo los tengo ahí me dieron como 20 nuevos yo me sentía bueno pero era primer comando que yo era yo brigadier de 17 tenía 18 años 18 y yo era comandante de pelotón y comienzo a leer la lista Pérez Rafael presente Rangel José Vicente dijo el nuevo presente mi brigadier y yo por echarle broma le digo usted será familia del comunista ese que es candidato y me dice el nuevito dice mi papá le tuve que llamarlo aparte después y pedirle disculpas ¿no? y después hicimos una bonita amistad y ahí fue que conocí yo a José Vicente desde aquellos años de 1973-74 y entonces además el nuevo José Vicente era muy bueno era compañero tuyo ah claro compañero de Wilfredo Silva entraron ese año ustedes ¿no? y le sacábamos la chicha en el polígono y el nuevo José Vicente chico ¿tú te acuerdas que pegaba? se ganó el premio del tiro de tiro a fusil pegó más que los antiguos entonces me llamó el capitán ¿te acuerdas Wilfredo? el capitán en comandante la compañera mi capitán mi general Rincón Romero creo que no Andarcia Sandrea Andarcia Sandrea claro después llegó Luca no y Luca era su teniente Andarcia Sandrea me llamó y me dijo mire brigadier vigíleme al nuevo ese yo que ese es el hijo del comunista que yo lo vigilara imagínate tú que uno no podía leer el libro ¿tú eras el pelotón mío? claro Wilfredo era el pelotón era José Vicente ¿quiénes más eran los nuevos del pelotón? creo que estaba Usón Ramírez Usón también era Pacheco Silva yo si le saqué la chicha la chicha esta vez bastante bueno ya hay generales de esa promoción como 5 como 5 generales salió bueno el pelotóncito ¿no? sí señor y además un alcalde tenemos un alcalde y un presidente del pelotón ese pelotóncito salió más o menos mira entonces yo recuerdo que me llamó cuando el nuevo José Vicente queda primero en tiro se ganó el premio el que más pegó Montañón no pelaba con el fusil me llamó me llamó el capitán ¿se da cuenta brigadier? este nuevo vino entrenado ese estaba en la guerrilla no pela tirador experto y una vez tirador experto y una vez la primera vez que fuimos al polígono resulta que él practicaba tiro ¿no era José Vicente? por allá en no sé dónde en un club que estaba pero el capitán decía que era que estaba en la guerrilla bueno estamos terminando el programa porque dijimos que el programa hoy no era de la extensión normal dado que tenemos la sesión del ilustre consejo municipal del municipio Barinas aquí está el alcalde y vamos a tener el discurso de orden vamos a disfrutar seguramente de la palabra siempre orientadora salida del fondo de esta sabana de José León Tapia el hombre de Maizanta el hombre de Zamora aquí está el escapulario José León aquí lo cargo y no podemos quedarle mal a este escapulario que tiene más de 100 años en batalla no le entran las balas decía Maizanta como tú bien sabes y tú lo recogiste Maizanta que tener cuidado con las que silban ¿no es? ¿ah? Maizanta que son bastante aquí anda el escapulario de la Virgen del Socorro la Virgen de Valencia bueno vamos a disfrutar con el pueblo de Santa Inés en este corazón de Sabana de Varinas de Venezuela este día que además además es bueno recordar importante recordar que hoy es día de la Fuerza Aérea Venezolana un día como hoy hace 80 años Juan Vicente Gómez fundó la Aviación Militar Venezolana allá nos están esperando los muchachos de la Fuerza Aérea hoy debemos estar en Maracay a las 4 de la tarde tenemos un acto y un desfile aéreo con paracaidistas y todos allí vamos a estar presenciando el altísimo grado de moral de mística de disciplina de eficiencia combativa de nuestra Fuerza Aérea hoy en día la Fuerza Aérea Venezolana es una de las Fuerzas Aéreas más avanzadas del continente en cuanto a moral preparación mística poder de combate para garantizar la soberanía en estos inmensos espacios venezolanos así que desde aquí felicitamos al general Arturo García general de división estuvo con nosotros anoche pero se fue temprano hoy a chequear a preparar sus actos sus eventos y hoy estaremos con mucho gusto felicito a tantos pilotos con nosotros anda por allí un piloto de combate el comandante bolivariano Luis Reyes Reyes natural de esta sabana y ahora gobernador del estado Lara felicitaciones a Luis y también hay que felicitar a William Fariña esos muchachos de la Fuerza Aérea y cuantos que andan por todos lados los retirados los activos al general Arturo García nuestra solidaridad nuestro agradecimiento y a todos los oficiales generales superiores subalternos los suboficiales profesionales los aerotécnicos el personal civil de apoyo de la gran Fuerza Aérea Venezolana día de Santa Inés a otra cosa se me olvidaba antes de irnos Terecita un día como hoy Simón Bolívar lanzó su última proclama vamos a leerla chicos porque esto es todo toda una pieza llena de amargura y que años después esa última proclama retoñó aquí en esta sabana en Santa Inés y hoy sigue la última proclama de Bolívar llamándonos a los venezolanos hoy sigue llamándonos la última proclama dice así el 10 de diciembre de 1830 en San Pedro Alejandrino Bolívar estaba ya en brazos de la muerte él lo sabía aunque Bolívar siempre decía desde Bolívar escribe ahí las cartas las cartas mi papá yo a mi papá tengo tantas cosas que agradecerle la primera y más grande bueno es que me trajo a la vida junto a mi madre por obra de Dios ¿verdad? y por el amor de ellos papá vendía carne en un burro negro por allá por los rastrojos y un día se trajo a mi madre en el Anca el burro ¿no fue así? se la trajo se casaron y empezaron a tener muchachos seis muchachos estuvieron ahí está por allá anda Adán por allá veo Aníbal el Chibú bueno allá están seis muchachos y un bojote nieto que tienen ya bueno veinte nietos bueno y mi papá maestro de escuela nos hablaba mucho de Bolívar y tenía sus libros porque estudiaba mucho preparándose para ser maestro hacía cursos todas las vacaciones allá en los dos caminos el centro de mejoramiento profesional del magisterio bueno entonces como papá nos enseñó esa historia parte de esa historia la última proclama de Bolívar fue hecha en ese año treinta que fue un año fatídico mataron al mariscal Sucre lo mató la misma oligarquía de Bogotá esa oligarquía venenosa que yo he denunciado en los últimos días que ha saltado con su veneno histórico ahora contra mí y contra nosotros pero no nos asemella ese veneno no nos afecta para nada pero igual les respondemos como les hemos respondido esa oligarquía que traicionó a Bolívar lo mandó a matar en Bogotá mandaron a matar a Bolívar lo salvó Manuela Sáenz la libertadora del libertador por un tris no matan a Bolívar mataron a Fergun Sonsuedecán esa noche se escapó Bolívar por una ventana mientras Manuela lo defendía a la puerta luego lo expulsaron se tuvo que ir a morir a Santa Marta mandaron a matar al mariscal Sucre el gran mariscal de Ayacucho allá en la selva de Berruecos expulsaron después que murió Bolívar empezaron a perseguir a todos los bolivarianos a Urdaneta a Mariño a Abreu de Lima el brasileiro lo expulsaron de la Nueva Granada a Doña Manuela Sáenz la expulsaron hacia el Caribe y después volvió al Perú pero no la dejaban entrar a la Nueva Granada a Don Simón Rodríguez lo echaban de todas partes y le decían el loco hasta que murió solo por allá y abandonado así terminó aquella historia mientras los oligarcas se adueñaron de las tierras del dinero de las prebendas y los bolivarianos fueron bueno asesinados fusilados perseguidos expulsados execrados lleno de esa tragedia fue que Bolívar escribió esta pieza de un moribundo este fue un hombre ya entrando a la tumba preparándose para entrar en la tumba escribió esta proclama con esta proclama terminamos el programa de hoy llenos de optimismo porque esta proclama de Bolívar está viva y Bolívar no murió en Santa Marta Bolívar como decía Neruda despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo y aquí está Bolívar y Zamora despiertos hoy más que nunca en el corazón de las sabanas venezolanas desde aquí con un gran optimismo y con la mayor de las voluntades y con una inmensa fe en el futuro de Venezuela leemos la última proclama del libertador que es un llamado a la lucha es un llamado a la batalla y es un llamado a la victoria no podemos fallarle a nuestra historia y a nuestro pueblo colombianos habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía he trabajado con desinterés abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado mi reputación y mi amor a la libertad he sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro yo los perdono al desaparecer de en medio de vosotros mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos no aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión los pueblos obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales colombianos mis últimos votos son por la felicidad de la patria si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro Bolívar hoy sigue clamando por la unión por la consolidación de su sueño por las garantías sociales por la libertad por la consolidación de esta patria hoy más que nunca está viva la última proclama del libertador y está viva su herencia y está vivo su sueño que Dios el sagrado hacedor el eterno que está más allá de todo esto y más acá de todo esto nos acompañe y nos dé fortaleza a los venezolanos de buena voluntad para que cada día estemos más cerca de la grandeza de Bolívar y de la grandeza de Zamora y de la grandeza de nuestro pueblo un abrazo desde Santa Inés desde las riberas del Santo Domingo desde esta tierra de la libertad donde siguen ondeando las banderas de Zamora tierras y hombres libres elecciones populares y horror a la oligarquía que viva Zamora y que viva Venezuela un abrazo para todos queridos amigos desde Santa Inés de Varina hasta aquí Venezuela el programa número 54 de Aló Presidente hoy es de Santa Inés de Varina el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y el Circuito Nacional RNB agradecen a las 30 emisoras comerciales del país que amablemente se unieron a nuestra señal libre y gratuita son ellas las siguientes Circuito YBKM Mundial Circuito Unión Radio Circuito Continente Circuito Rumbera Radio Imagen 88.1 FM en Caracas y 97.1 en Barlovento Radio Deportiva Radio 1070 AM Radio Industrial en Guarena Siguatire Radio San Carlos en el Estado Cogeves Radio Class en el Estado Cogeves Radio Carora FM 100.5 en el Estado Lara Radio Llanera 94.1 en el Estado Apure la Emisora Cultural del Táxira en San Cristóbal Radio Trujillo 102.5 Radio La Giga FM en el Vigía en el Estado Bolívar el Circuito Diamante en el Estado Varinas Radio Varinas 1190 como emisora matriz Radio Infinita 90.9 FM Radio Sensacional 94.7 Radio Estéreo Ray 97.1 Radio Varina 100.7 FM Radio La Varinesa 92.7 FM y Radio Positiva 95.7 FM además juntamos con la transmisión hoy de Radio Rebelde en Cuba La Habana y queremos agradecer además a Can TV y Altair Comunicaciones porque gracias a ellos se pudo regresar este programa a lo presidente número 54 por Radio Nacional de Venezuela Teresa Manigle Gustavo Faría Juan Miguel Villegas y que presentó para todos ustedes Roberto Ruiz Tobar por su atención muchas gracias Venezuela Gracias